Hola gente, en esta semana la dictadura se le ocurrió ordenar a Sueto el día de San Valentín. Se ve que están desesperados por congraciarse con la gente a la que insultan y estafan todos los días y creen que dándoles un día libre en vez de derechos y mejores condiciones de vida, basta. Pero bueno, los que no tuvieron libre fueron los verdugos judiciales. Esos siguieron repartiendo veredictos de culpabilidad y condenas, como la compañera reparte indirectas. Pero la cosa se le ha complicado a Ortega y Murillo con sus farsas judiciales. Resulta que ni tras meses de interrogatorios, torturas, allanamientos, espionajes, pesquisas y requisas, han podido conseguir pruebas contundentes contra ninguno de los secuestrados políticos. Cuechos. Eso es todo lo que han estado presentando como pruebas. El ridículo es tal que las supuestas pruebas ni siquiera sirven para sostener los caprichos hechos a medida y disfrazados de leyes que mandaron a la chanchera a aprobar. Al punto que ahora dicen que van a revisar esas leyes. Es decir, empezaron la casa por la ventana y ahora van a irse inventando parches a la medida para disimular todos los errores de construcción que tienen. Y es que las bases de este circo están más débiles que las piernas del dictador. Carecen de algo vital, legitimidad y consenso. Son inventos inconsultos, innecesarios y abominables. Encima de todo eso, esta semana, Hugo Torres, uno de los secuestrados por la dictadura, murió en sus manos. Rápidamente salieron a decir que por humanidad le suspendían el proceso legal que le llevaban. Lo que le suspendieron fue la vida. La sangre de Hugo Torres se suma a toda la sangre derramada ya por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es otro crimen por el que tendrán que pagar. La reacción nacional e internacional no se ha hecho esperar. Nadie, absolutamente nadie, toma los juicios de la dictadura como verdaderos procesos de justicia. Al contrario, los denuncian y demandan que se detengan, que se investigue el caso de Hugo Torres y se libere a todos los presos políticos. Ya varios de ellos en condiciones delicadas de salud y todos en condiciones precarias de atención física y legal. Una vez más, los excesos de los carniceros del Carmen terminarán por pasarle la cuenta a ellos mismos. Basta ya de tantas mentiras, de tantas muertes, de tanto cinismo, de tanta dictadura. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Cambio y chao! Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.